Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Cuatro! ¡Siganlo bailando! ¡Siganlo bailando! ¡Eso, esto, esto! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Siganlo bailando! ¡Siganlo bailando! ¡Eso, esto, esto! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sigan los palitos! ¡Sigan los palitos! ¡Eso, esto, esto! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Sigan los palitos! ¡Eso, esto, esto! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Sigan los palitos! ¡Sigan los palitos! ¡Eso, esto, esto, esto! ¡1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Sigue el menor que no! ¡Y eso va a ser esto! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sigan al balón, sigan al balón ¡Eso, eso, esto! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Sigan el melondo! ¡Hecho, hecho, hecho! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Sigan el melondo! ¡Sigan el melondo! ¡Hecho, hecho, hecho! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4